el gasto mundial en internet de las cosas ha aumentado año tras año en el año 2020 alcanzó los 749 mil millones de dólares y para el año 2023 se espera que el gasto aumente a 1.100 millones de dólares por otra parte según el portal de estadísticas estatista se calcula que el número de dispositivos conectados a internet de las cosas para el año 2030 pasará a más de 25 mil 400 millones en las empresas el internet industrial de las cosas va a tener un impacto muy importante ya que aumentará la eficiencia la productividad de numerosas industrias y la innovación en la próxima década pero qué es el internet industrial de las cosas éste se puede definir como un conjunto de dispositivos autónomos sensores e instrumentos que se conectan a través de internet a aplicaciones industriales la conexión a internet permite recopilar datos y optimizar la producción la eficiencia a medida que se reducen los costos de los procesos y de la prestación de los servicios la diferencia entre el internet de las cosas y el internet industrial de las cosas es que el internet de las cosas está enfocado a servicios para los consumidores y el internet industrial de las cosas tiene como objetivo aumentar la seguridad y la eficiencia en las industrias estás en el podcast sobre empresas estrategias y proyectos con Johanna López consultor en dirección organizacional de proyectos blogger youtuber podcaster y speaker te invito a suscribirte a este podcast y a revisar los episodios anteriores seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos presta atención a lo siguiente para conocer cómo funciona el internet industrial de las cosas y cuáles son sus características el internet industrial de las cosas se caracteriza por contar con sistemas conectados en red que generen datos para su análisis con la finalidad de que los líderes empresariales puedan tomar decisiones o llevar a cabo acciones concretas en sus organizaciones los sistemas de internet industrial de las cosas se caracterizan porque tienen cuatro componentes principales en primer lugar los equipos o dispositivos inteligentes que nos van a ayudar a medir almacenar y comunicar información sobre su estado o funcionamiento luego se tiene la red que permite la conectividad entre los dispositivos utilizando servidores a través del cloud computing seguidamente se tienen las aplicaciones las cuales nos permiten analizar los datos recopilados y los procesan para ofrecer un servicio concreto y luego están las herramientas que ayudan a los responsables de las organizaciones a tomar decisiones y utilizar estos datos para tener mejores resultados empresariales ten en cuenta que hoy en día casi cualquier dispositivo se puede conectar a internet entonces debes valorar si en tu empresa es posible utilizar el internet industrial de las cosas también ten en consideración que el internet industrial de las cosas se utiliza en una gran variedad de industrias y su enfoque consiste en optimizar las operaciones automatizar los procesos y llevar a cabo una ejecución adecuada de los mantenimientos fíjate que el internet industrial de las cosas promueve un modelo de servicio de demanda que aumenta la interacción con el cliente y crea nuevas fuentes de ingresos lo cual contribuye a la transformación digital de las industrias en el episodio anterior te hablé acerca de la industria 5.0 y como los cobots tendrán un rol importante en esta industria es por ello que en el futuro inmediato se espera que la adopción del internet industrial de las cosas se traduzca en la utilización de robots industriales como los cobots y la utilización de sistemas de control de procesos almacenes transporte de mercancías sistemas de mantenimiento preventivo entre otros aspectos quiero aprovechar para invitarte a registrarte en mi lista de correos en opm internal punto com slash podcast y eventualmente te facilitaré contenidos de interés que consideren pueden ser de utilidad te dejo el enlace en la descripción del episodio también quiero pedirte que recomiendes este podcast en tu empresa y si necesitas apoyos con tus proyectos estratégicos puedes contactarme también es importante que sepas que son muchos los usos que se le puede dar al internet industrial de las cosas como la optimización del rendimiento de las máquinas la reducción de los errores humanos la mejora de la logística y la distribución pero también contribuye con la disminución del número de accidentes la automatización de procesos y el monitoreo de los estados de los equipos o activos de forma remota por otra parte puede ayudar en la gestión del tiempo real de pedidos y envíos en la gestión de inventarios bajo demanda en el seguimiento automatizado de la producción así como en la generación de ratios los indicadores de los procesos en tiempo real lo cual va a permitir establecer controles en los flujos de los procesos tener una producción inteligente entre muchos otros usos también ten en cuenta que el internet industrial de las cosas genera muchos beneficios a las empresas ya que aumenta o mejora la eficiencia y la productividad crea nuevas oportunidades de negocio reduce el costo de los activos durante su ciclo de vida también refuerza la seguridad de los trabajadores impulsa el proceso de innovación de los productos ayuda a mejorar la compresión de las demandas del consumidor y a reducir los periodos de inactividad también proporciona mayor seguridad permite una toma de decisiones más inteligente y por supuesto genera un mayor retorno de la inversión por ello es importante que evalúes si es factible implementar el internet industrial de las cosas en tu empresa también es importante saber que existen tecnologías relacionadas con el internet industrial de las cosas como el machine learning, la inteligencia artificial, el business intelligence, la big data, los gemelos digitales entre otras tecnologías asimismo debes tener en cuenta que existen algunos desafíos de seguridad al adoptar el internet industrial de las cosas la adopción de esta tecnología puede revolucionar las industrias y la conectividad puede crear problemas de seguridad de información el uso de dispositivos inteligentes utilizados para el trabajo puede generar vulnerabilidades de seguridad las organizaciones tienen la responsabilidad de la implementación y configuración de los dispositivos conectados de forma segura pero también los fabricantes de estos dispositivos deben proveer dispositivos seguros al llevar a cabo proyectos para implementar el internet industrial de las cosas tu empresa debe centrarse en la seguridad de los componentes físicos y digitales otro desafío del internet industrial de las cosas es la integración segura de las operaciones industriales con la tecnología y el tratamiento de los datos el cual debe respetar las normas de privacidad los sistemas no seguros del internet industrial de las cosas pueden provocar interrupciones operativas y pérdidas financieras debes asegurarte de contar con expertos en materia de seguridad de la información para implementar este tipo de tecnologías debes tener en cuenta que adoptar el internet industrial de las cosas puede ayudar a las empresas a operar de manera más eficiente y a aumentar la productividad empresarial así como a tomar decisiones más informadas obtener nuevas fuentes de ingresos profundizar y obtener mayores conocimientos y predecir los resultados futuros por lo tanto es una tecnología que debes considerar contar con el internet industrial de las cosas mejora la comunicación entre los equipos o dispositivos lo cual le ofrece a los directivos de las organizaciones la posibilidad de tener datos que le dan una imagen más clara de cómo está funcionando sus empresas el internet industrial de las cosas también agiliza y automatiza los procesos permitiendo la mejora de la eficiencia operativa y reduciendo costos operativos por otra parte los datos de rendimiento pueden conducir a crear productos o servicios más nuevos también permite mejorar la productividad y la calidad sin sobrecargar los recursos y contribuyendo a la expansión del negocio ten en cuenta que en los próximos años la adopción de tecnologías de internet de las cosas y del internet industrial de las cosas continuará creciendo y teniendo un impacto en una amplia gama de sectores e impulsando la transformación digital el internet industrial de las cosas también ayudará a proporcionar a las empresas ventas competitivas es factible en tu empresa implementar el internet industrial de las cosas te invito a revisar en mi canal de youtube un vídeo sobre cómo ejecutar proyectos de internet de las cosas donde explico 8 claves de este tipo de proyectos te dejo el enlace en la descripción del episodio yo he trabajado con proyectos de internet industrial de las cosas y la verdad que son muy interesantes estos proyectos muchas gracias por escuchar este podcast te invito a suscribirte y escuchar los episodios anteriores si no lo has escuchado seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos nos escuchamos en el siguiente episodio